A lo largo de la vida llega un punto en el que sentimos la necesidad de expresar lo que opinamos, y esta vez me toca a mí. Hola, mi nombre es Juan y esto es Proyecto Final. A lo largo de la vida llega un punto en el que sentimos la necesidad de expresar lo que opinamos, y esta vez me toca a mí. Hola, mi nombre es Juan y esto es Proyecto Final. Y sean bienvenidos una vez más al podcast final en esta 666, la temporada infernal, porque me vuelvo a estar asando, maldita sea, y a estos episodios especiales de el segundo aniversario. Amiguito, ¿cómo estás, amiguito? Bien, aquí otra vez de vuelta contigo, para echar desmadre según yo, pero me vas a decir, hoy me toca a mí brillar y no, ya no estoy para esos trotes, mi viejo. Ya no brillamos, güey, ya no brillas tan lindo, güey, ni brillamos juntos, güey, maldita sea, ¿qué está fallando, güey? ¿Sabes dónde brillamos, amiguito? Y ahora sí es burla para los dos, ¿por qué voy para ese lugar? Vean nada más esas entradas, amiguito. Vean nada más dónde brillamos. Ay, no mames, está haciendo un chingo de calor, güey, estaba viendo que íbamos a tener máximas como de 30 grados casi, güey, es como que viste a la verga. ¿A nadie le gusta el calor tan bonito que es? No. No, no lo es. Bueno, el único calor infernal sí es el del metro, en la noche, con toda la gente en Hidalgo, abrazándose, pero no porque quieren abrazarse, sino porque no queda de otra. Y uno se hace como el montito de camarón por parte de un compañero que va atrás de ti. Ya casi, ya casi en esos momentos. No, güey, es horrible, güey, es horrible. Y luego en el metro nunca prenden la puta ventilación, güey. Es como de, ay, maldita sea. La prenden, es increíble, güey. Sí, pero mira, ya no voy al metro, güey. Ya me vale verga, güey. Chinguen a su madre, güey. Qué suerte tienen algunos, güey, déjamelo digo. Mira, sí quisiera usarlo, la verdad, güey. O sea, sí, es una búsqueda en la que sigo andando, güey. Ah, eso podría haber sido una buena queja, pero no hay del metro todavía, así que no te puedo decir. Ah, mira, no hay problema, güey. Como les vengo diciendo, este es el episodio especial por los aniversarios, por el aniversario, el segundo aniversario del podcast final, de Proyecto Final como tal. Que técnicamente el de Proyecto Final es en septiembre, creo. Sí, es cuando subí el primer video. Pero honestamente, pues mira, de Proyecto Final al Podcast Final fueron muy poquitos meses de diferencia. Entonces es como, mira, mejor lo combinamos todo y el Proyecto Final es cuando... Bueno, el Podcast Final, cuando sea su aniversario, hagamos el aniversario general, güey. Chingue eso, estamos bonitos, güey. Me gustan más estas fechas de aniversario. Sí, están... Bien. Aparte, güey, sí. Están mejor, güey, están mejor. Entonces, pues sí, güey, ya dos años de estarnos quejando, de estar diciendo nuestras pendejadas en internet, güey. Exactamente, lo de todo eso. Hace poco estaba editando uno de los episodios en la segunda temporada donde te peleas con Diana, güey. ¿Cuándo? Yo nunca he peleado con alguien. Claro que sí, güey. Hay un episodio en donde le dices así como, es que somos compañeros, que no sé qué. Y Diana súper ofendida cada vez. ¡Ah! No somos amigos, somos compañeros, que no sé qué. No me dijo, no soy tu compañero, soy tu compañero. Está muy cagado, güey. Honestamente, yo estaba divirtiendo. Yo me estoy divirtiendo mucho repasando los episodios, la mera verdad, güey. No, me costó mucho volver a encontrar su cariño, güey. Pero, pues sí, mira, ya dos años, amiguitos. Ya estamos en la sexta temporada. Igual, curiosamente, en la tercera temporada fue igual el primer aniversario. Y, pues mira, pues ya dos años, güey. ¡Ya dos años! Fíjate que son dos años muy rápidos. A mí se hicieron, pero de volada estos dos años. Justamente estaba acá platicando con mi pareja y fue como, le dije, voy a grabar los dos años de proyecto final. Y me dice, ¡dos años! Así es, dos añitos. Y ella me dijo, ¡qué rápido pasa el tiempo! Me pongo a pensar y... Sí, la neta, sí voló. Independientemente, el primer tiempo de pandemia se me hizo un poco más como pesado y lento, ¿no? Pero nada, te acostumbras un poco a estar en casa y huevos. Agarró el pinche estrellita de Mario Bros. y no se detuvo para nada el año. Sí, no fue... Vaya, ese primer pedo de la pandemia, güey, pues mira, fue el no saber qué pedo, güey, ¿sabes? Tal cual, y el estar esperando a ver a qué hora nos decían. O sea, no, ya se calmó el pedo y así, güey. Hasta ahorita están diciendo eso, güey. Entonces, está cabrón, güey. Sí, 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 sí estuvo cabrón ese pedo, güey. Y ya el segundo año, que bueno, ahorita es lo que estamos terminando de cumplir, güey, pues es como... Ah, güey, como que ya íbamos encaminados, ¿sabes? O sea, ya llevábamos vuelo, güey, ya nada más fue seguirle, güey, tal cual no parar, güey. De hecho, sí, ya no queda otra más que... Pues continuar quejándonos, que diario siempre hay algo de que hay que quejarle. Y es que sí, güey. O sea, y mira, me siento muy feliz, güey, muy afortunado de que esto se haya podido continuar, aún después de que las cosas se hayan regresado un poco más a la normalidad, güey. Es como, bien. Estaba el asunto bastante, o sea, por los que tenemos... Salen cosas que hacer, ¿no? Independientemente ya no es lo mismo de estar en casa y realizar todas sus acciones, sino ya tienes que moverte a otros lados. Y es como de, vale, madre, o sea, ¿dónde hago el tiempo para poder pertenecer justo a este grupo que ya estábamos acostumbrados a todas las semanas? ¿Qué día puedes? ¡Ay, puedo de lunes a domingo! No hay ningún pedo. El día que escoja en timbrón que aquí estoy. Y ahora sí es como de, Diana, ¿qué día puedes? Deca, ¿qué día puedes? Juan, ¿qué día puedes? Lo bueno es que César puede todos los días. Esa es la ventaja del proyecto. Hasta ahorita, güey. Hasta ahorita todavía puedo todos los días, güey. Afortunadamente, yo espero que así se mantenga, porque yo tengo fe en que esta madre me va a dar dinero. Esta madre, por supuesto que sí, güey. Hagamos unas multicuentas como el Choca, güey. Hagamos muchas... Y unimos hate y amor a muchas personas. Bueno, que mira, yo estoy muy feliz, güey, porque TikTok está funcionando mejor de lo que esperaba, güey. La segunda temporada en clips está jalando bastante bien, güey. Ya llegamos a... Bueno, uno de los clips que subí apenas volvió a tener bastante interacción. Ahorita estaba checándolo y ya tiene 16 likes. Y lo que me da curiosidad es que los dos clips son de Rebeca, güey. Es como, bueno. Me da curiosidad que Rebeca tenga más vista que nosotros, güey. Uno piensa que Rebeca es papacazada. Si lo entiendes de creer, es como... Nadie sabe quién es Rebeca. No, nadie la conoce. Fue el lado. Ya la cagué. Ahí ya la cagué, ¿verdad? Está divertido ese pedo, güey. Los dos clips de Rebeca son los que más han estado jalando, güey. Ahora el anterior tiene 300 vistas, poquito más. Y este apenas llegó a 200 vistas. Entonces, si es como, bien, güey. ¿Crees que mi pelea con Diana tenga más vistas? No las tuvo, güey. Sí las sube. Ya sé, eso lo merecía, man. Hay más comentarios que van a tener más vistas, estoy seguro. Hay cosas más mamonas que salieron en el futuro. Y, de hecho, prácticamente eso pasó por el motivo de que empezamos a quitarnos ya la pena. Empezamos a desnudarnos más natural. Y, en verdad, sí ya sale en cada joya, güey. Sí, le traigo muchas ganas a empezar a subir los clips a la tercera temporada, güey. Ya me falta para llegar. Hay una... ¿Quién es el que pasa por tu casa, güey? El de los tamales, ¿no? Algo así. Pero bien recio, güey. Ay, güey. Subí uno en el que estoy viendo el clip, güey. Como a la mitad del clip se escucha la campana de la basura, güey. Y es como, al chile a más de uno hizo voltear a la ventana este clip, güey. Ay, no me saqué, güey. El pendejo de aquí me engañó. Perdóname, el pendejo fuiste tú por volver. Sí, no, sí, sí. Hay muchos momentos muy cagados, güey. Y el detalle es que no quiero sobresaturarlo de un solo podcast. Entonces estoy tratando de limitar las cosas a que sean solo cinco clips de cada podcast. Igual son un chingo, creo yo, güey. Entonces, sí, es como... Y son varios, así de razón, no puedes como saturarlo de solo un capítulo. Pero ahora, sin un análisis, que sea más que se suba lo que tenga que subir, güey. El detalle es que también lo pienso. Y es como, ok, cinco clips, güey. Un máximo de siete clips y un mínimo de cinco clips. Me sirve para que cuando ya alcance TikTok a las cosas normales que estamos haciendo. Me da chance de que por cada podcast que se suba. Pueda sacarle cinco o siete clips. Y esos los estés subiendo en la semana hasta que se suba el siguiente video. Y ya después de ese, vuelvo a subir los clips, güey. Entonces... Sí, pensando en todo, güey. Pensando a futuro, güey. Entonces... Bueno, Dito, dime, ¿para qué estoy bueno en este especial de dos años? Ya dándole vueltas a la vida. Este especial de dos años, pues en estos especiales, porque son varios los que van a ser. Para el momento en el que ustedes estén viendo esto, ya se tuvo que haber subido el de Rebeca. Con su intro, que todavía no me ha mandado a la fecha que estamos grabando esto. Maldita sea, Rebeca. Y estoy seguro que voy a decir lo mismo cuando esté subiendo el de Diana. Así de... Juan, no me ha mandado su intro, güey, maldita. Aunque te la mande, hazlo. No voy a dejar a Beca sola en esto. Bueno, entonces... Pues mira, así como salió en el episodio de Rebeca. Afortunadamente, su episodio no ha salido. Por lo tanto, ustedes no tienen ni puta idea de cuáles son las preguntas todavía. Cosa que me parece genial. Mira, voy a dar el dato. Nel me preguntó. Si quería saber las preguntas, yo sí le dije. Nel, échamelas así de momento para... No me gusta una, me desconecto y me voy. O sea, es más fácil, ¿no? En vez de pensar una respuesta falsa. Yo le decía a esta Rebeca cuando la ve con ella que solo hay una que tal vez genere pedos, güey. O te genere pedos, pues. O sea, solo una. Y eso es muy tal vez, güey. Así, muy, muy tal vez. ¿Crees que algo me genere pedos? No, o sea, es muy... De verdad es muy tal vez, güey, ¿sabes? Escúchale, escúchale, no pasa nada. De ahí en fuera realmente no tiene por qué haber ningún pedo. Porque, de hecho, esa única pregunta que te digo que podría causar cierta polémica, por así decirlo, es porque va más hacia otras personas más que hacia ti, pues. Entonces, ¿cómo ves? No, no tengo... Es por lo único que podría decir, ah, tal vez, pero no, no creo, güey. No, la neta, no. Tú, escúchale, ¿qué hacemos? No, ya me tienes aquí. Pues muy bien, amiguito. Entonces, nos vamos a empezar, sin más preámbulo, con tu especial de dos años, güey. Cuando cumplí estos dos años me hicieron preguntas de mi familia, ¿no? Son pastel y unos juguetes. Se me olvidó, güey. Sí, sí es necesario regalarles unos audífonos a todos, güey, para que nos escuchemos bien, no más. Por favor. Eso es obvio, la idea, güey. De hecho, si quieres, si puedes, yo ya me puedo animar a un día ir a tu home y grabar juntos ahí ya, en persona los dos, con un bravero micrófono en medio de dos para ya poder escucharme bien. Hace dos años y no me escucho bien en ningún podcast. Ah, ¿cómo no, güey? En el primero de la cuarta temporada, güey, que vinieron tú y Diana. ¿Cómo no? Ah, bueno, eso es un detalle aparte. No estamos hablando del día que fue tu casa, está hablando de cuando estoy aquí, en su casa, cuando gusten. Hasta lo que nos escuchan es pelazo, sin feos. Pues, sí. Nada más ese día fue ni cuando me escuché, decente, porque está el micrófono en medio de los tres. Y ya ganó que la pasamos del proyecto y después regresó porque vimos que no tenemos rating sin ella, ya me acordé. Sí, pero, pues, bueno, pues, vamos a empezar con esto, amiguito. Vale. Entonces, la primera pregunta, amiguito, es, ¿habilidad que más te gusta de ti? En cuestión de algo que tú digas, yo puedo hacer este pedo, así sea una actividad física, así sea una cuestión mental, que tú digas, yo puedo hacer esto y me mama que puedo hacerlo. La respuesta creo que es obvia, amiguito, creo que los que han estado en los podcast sabrán el deporte que practico y el deporte que últimamente me ha desarrollado muy cabrón. O sea, de por sí yo decía que tenía habilidad para el béisbol, creo que ahorita llegué a un punto donde llegué a un clímax alto, que sé que puedo todavía subirlo, y no ha disminuido. O sea, y yo creo que lo más difícil de cualquier cosa donde eres bueno es mantenerte, y me he mantenido, deportivamente me he mantenido en la zona, y por eso diría que, bueno, no, seguro que es el béisbol. Porque otro punto que podría ocupar aquí es la facilidad para hacer amigos, si lo quieres ver así, si lo puedes ver así, o de poder relacionarme con las personas, porque tengo esa facilidad de llegar a un lugar, laticar, y como que la práctica empieza a salir, 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 salir. Y tú y a lo mejor después yo digo, a ti a esa persona, pues ya no le voy a hablar, ¿no? Pero a lo mejor le causaste esa buena impresión a la persona que te saluda, y otra vez vuelves a hablar con esa persona, y pues dirán, a esos días familia, platican en WhatsApp, y ya sale, entonces, puede ser, yo me quedo más con la primera ahorita del béisbol, pero pues también como que abajito está esa habilidad, bueno, facilidad. Muy bien, amiguito, me agrada, me agrada, y sí, tienes toda la razón, la verdad es que, de entrada, creo que eres la única persona que conozco, y que he conocido en toda mi vida, que me dice, practico béisbol, güey. O sea, he conocido a gente que me dice, practico fútbol o básquetbol, güey, natación. Sí, he visto. Pero, no, creo que, creo que voleibol también, alguien, no es cierto, era tenis. Tenis también. Sí, si me hace más raro todavía. Sí. Pero, pero sí, béisbol eres la única persona en mi vida que he conocido, amiguito, que practica béisbol, güey. Qué chingón que seas bueno en ello, que te guste, güey, que le sigas tanto, güey. Es este episodio. Bien, amiguito, entonces, pasémonos con temas más personales, amiguito, que aquí me sigue dando miedo esta pregunta, para cuando llegue el momento de que yo tenga que responderla. Porque, obviamente, cuando yo, o sea, vaya, estas preguntas también, cuando sea mi episodio, también las voy a responder. Y cada que las veo es como de qué chingados voy a decir. Ah, pero tú ya sabes lo que viene en las preguntas, que es tu ventaja, güey. De hecho, me estoy, ¿cuándo planeas subir de así la tuya? Hasta, pues, después de subir la de Diana, güey, sería a mediados de abril, güey. Después, o sea, por la semana del 20, más o menos, de abril. Ahora, ¿qué tal si yo te hago las preguntas y yo ahí me lanzo a tu casa y ya las vemos ahí personalmente? Si quieres, amiguito, por mí bien, güey. Señores, no puede haber falla, ya está dicho. Ya damos un acuerdo, ya está. Va, que va, güey. Entonces, siguiente pregunta, amiguito, es... Momento más triste de tu vida, güey, hasta la fecha. ¿Cuál es la muerte de Dira y de la ruta? No, no es cierto. O sea, sí fue triste, pero no me falta. Puedo decir... O sea, no es por quitarme y después... O sea, lo más triste que he vivido ha sido cuando falleció mi abuelo. Eso sí ha sido algo muy complicado. Tal vez yo me pongo a ver en el aspecto de que... A lo mejor ese día vi sufrir más a un tío o a un primo. Pero obviamente yo estaba por dentro triste, dolido. Pensé que ya no iba a volver a ver a mi abuelo. Pero de alguna manera ponía a ser la retrospectiva y me di cuenta que yo no le debí nada a esa persona que me cuidó, me procuró, me enseñó. Yo también con esa persona siempre fui totalmente leal. Siempre le demostré la misma cantidad de amor. Entonces, pues volteé al pasado y digo, ok, o sea, tengo recuerdos hermosos. Cuando dolió va a seguir doliendo es cuando llega algo que te lo recuerda. Entonces sí es... Y es yo creo que el momento más difícil. O sea, obviamente he tenido momentos tristes de diferente tipo, una ruptura. Igual incluso aunque haya haters que dicen que ¿a poco lloras cuando muero una mascota? Sí lloras, animal. Sí lloras y un chingo también, güey. Realmente mentira decir que no te duele. Estos cabrones se vuelven bien. Te duele parte de tu familia. Pero sí, sin duda yo creo que ese es el momento más triste. Ahora sí que hasta el momento de lo que llevo en vida. Sí, pues sí. Sí, vaya igual una pérdida siempre va a ser. Un momento muy triste, amiguito. Independientemente del nivel en el que esté esa pérdida. O sea, perder algo siempre es perder a alguien también. Siempre es muy doloroso realmente. O sea, no hay otra manera de decirlo. Yo creo que siempre eso va a ser a lo mejor el que va a ser el daño más arriba que todo. Porque sí, o sea, ya caer en la realidad de que esta persona no va a volver a estar. Tratar de recordar cuáles fueron sus últimas palabras y recordar su voz. Porque no es como que voy a poner un video, voy a escuchar cómo hablar. O sea, sí sirve, pero no es lo mismo cuando ves a una persona diferente. Y es como añora volver a escucharlo, pero ya no va a estar. Y esta pandemia me hizo ver mucho así con varios amigos de béisbol de edad mayor que fallecieron. Que jugaba con ellos justamente. Y esa es la ironía. En el béisbol me quedó muy grabado sus últimas acciones y sus últimas celebraciones. Porque ganamos ese partido. Fueron del mismo equipo estas dos personas. Bueno, tres, de hecho. Pero esta vez la otra persona jugaba en otro equipo. Fue un sábado, donde lo vi una semana antes de la pandemia. Y sí, o sea, me quedó más grabado esos momentos. No por otra cosa, pero es donde me doy cuenta la importancia que tiene el deporte en mi vida. Y eso sí me grabo más. Es el lugar. Yo igual de mi abuelo es... O sea, no puedo decir que mi abuelo no grabara nada contrario. Mi abuelo siempre estaba en el béisbol. Y lo que más me grabé de él era cómo nos regañó. Bueno, a mí no me tocó, pero cómo regañó a sus hijos de pendejos por hacer malas jugadas en el deporte. Y cómo le criticaban eso. Y los primeros que defendían en mi abuelo eran sus suertes hijos diciendo, Cállate, tú no eres nadie para decir cómo no se eduque nuestro jefe. Lo peor es que viví el mismo un rato, pero ya pasó esa etapa con mi papá. Ya quitamos ese mundo de gritos. Las buenas tradiciones, como quien dice. Muy bien, abeguito, muy bien. Entonces, pasemos al otro extremo, amiguito. ¿Cuál dirías que es el momento más feliz de tu vida hasta ahora? Uf, el momento más feliz. Me acuerdo mucho que esa pregunta... ¿Tú estabas cuando Piña nos la hizo en el grupo de... ¿Cómo se llama? El de corto. Creo que no era corto, era el otro. El de... Ay, José, hasta pediste clases que pantamos, amigo, tú y yo. Videoclip, ¿no? ¿Corto comercial? No me acuerdo, güey. Donde nos abandonaron y no nos quedamos en el equipo. Pero, o sea, en esa clase me acuerdo que tú hizo... Hizo la... Ahora sí que... Pues actividad de pasar a contar el momento más alegre. Yo me acuerdo que fue en esa clase, a lo mejor fue en otra, porque con Piña. Yo seguro que fue con Piña. Y pasé y comenté que para mí el momento más feliz fue una final que se llama campeón de campeones en el béisbol. Que es cuando un equipo que fue campeón, irónicamente, en una sección, eres campeón. Y te enfrentas contra el campeón de la otra sección. Un sábado y una del domingo. Entonces, se supone que son los equipos más fuertes de la liga en cada sesión. Se enfrentan y obviamente es un espectáculo, ¿no? Porque ese nivel está a tope. ¿Qué pasa? Que en el béisbol hay un momento que se le llama Grand Slam. Que es un batazo honrón donde llegas a todas las bases. Tu cargas a todas las bases. Pero el Grand Slam se dice así porque tienes todas las bases llenas de tus compañeros. Entonces, imagínate que pegas un madrazo de cuatro espinas y traes a otros tres güeyes. Pues son cuatro carreras. Entonces, el partido aparejo y tu servidor lo logró hacer. Así que el Mago lo hizo de nuevo. Y en base a eso fue donde el equipo tuvo la fuerza para mantenerse y ganar este trofeo. Lo que lo hizo más especial no fue tanto el hecho de con el equipo que lo gané. Sino las personas que estaban en las gradas. Estaban mi familia, mis tías, mi tío, mi papá, mi mamá. De los pocos juegos que mi mamá luego va a ver, ahí estuvo. Entonces, yo creo que eso fue lo que más llenó ese momento. Que ahí estaban las personas más importantes para mí. Y que encima, pues ahora sí que el héroe fui yo. Ahí tenía una foto con como cinco personas de esa temporada. Y ese cara de felicidad de niño. Estaba extraviado porque era niño. Todavía ni siquiera tenía los 18 años. Yo tenía como 17, 16. Pero sí, es un momento que me hizo muy feliz. Ya ni entrar a la universidad me hizo tan feliz como ese momento. Sí, la neta. Sí, pues es que fue el momento de clímax total, güey. No mames. Yo sí era, como decimos en el BASE, la hora fecha. Entonces, ya logró. Y, o sea, yo digo, no me clavo con ese momento. Era presumirlo con todo el mundo. Porque si no, haría mi carta de, mira, yo gané un partido así. No, pero algo que tiene el BASE es que es un deporte muy chico en el país. O sea, más bien en la ciudad. Entonces, lo que haces en un lugar, se corre solito el trombón en todas partes. O sea, eso es un hecho. Entonces, es como al ver, van el surdito. Y es que escucharlo también te llena de una, de un... O sea, te sube el ego, sin duda. Pero también tienes que saber manejar ese fin de ego. No te lo puedes llevar hasta las nubes. Y yo siempre sigo de que prefiero que la gente hable a hablar yo. Yo no llego y me presento con un equipo a decirle, Págame unos mil y 500 porque hice esto y soy esto y hago esto. Y juegas y la cagas. ¿Por qué? Porque ya empezaste con... Ya estás inflado. Yo prefiero llegar y, pues bueno, yo he estado con los equipos. Véeme como juego. Y ahí, pues, te me dice y nos lo damos a un arreglo. Entonces, sí, ese, amiguitos, para mí es el momento más me ha llenado en esta vida. Qué chingón, amigo, la neta. Creo que sí me lo habías contado en una ocasión. En el único episodio que hicimos del deporte y nosotros, güey, entonces... ¿Cierto? Sí. Justo este tema, ahora que me acuerdo. Sí. Sí, está cabrón, güey, la neta. Qué bonito, güey. He pegado más de esos, pero no han tenido el mismo sabor de... Sí. Los otros fueron como de, qué será, de nuez o de rompofe, pero este último fue de galletas. Y galletas es mi sabor favorito. Entonces, calogando el arro, señores. No, man. Te activo, güey. Nice. Qué chingón, amiguito. Entonces, ahora, puede que la respuesta a esta siguiente pregunta haya estado en los otros dos momentos, pero momento que te haya hecho cambiar. Que hayas dicho, después de esto, después de este punto que acaba de ocurrir, que acabo de ver, que acabo de escuchar, de leer o de más, acabo de hacer un giro de 180. O que a partir de ese punto, tú digas, sí, a partir de este momento empezó un cambio hacia este lado y es lo que me ayudó, mejoré o cosas por el estilo. Esa pregunta está difícil porque yo considero que no he tenido un cambio, digamos, radical en mi vida. Siempre me he mantenido como en una misma línea. Se puede decir que tuve un declive, que fue la preparatoria. En la prepa tuve un declive de Valemadrismo, donde sí lo saqué, pero lo mantuve. Porque, ¿qué pasó? Llego a la universidad y, pues, estamos en... Estamos todavía cortándola, hasta no la he acabado. Deportivamente no puedo decir que hubo así un corte, porque al final de cuentas, el deporte es cierto que se incluye mucho en la vida, en la vida diaria. Sí, esa disciplina que tienes en el deporte, sí la trasladas a tu general. Entonces, yo te puedo decir que un momento de practicación en mi vida puede que sea este mismo año que estamos viviendo. Porque ya me llegué a los 27 e independientemente del lugar donde ando, laburando, no es como el mejor del mundo, a pesar de que contiene mi deporte y que lo estoy practicando. O sea, no... económicamente no me deja. Tengo que buscar yo solito salir adelante. Creo que estoy ya pensando en acabar la carrera y estoy... Y solo los resultados los veré hasta que acabe, digamos, este semestre. Hasta que se me arme algo de otros trabajos que estoy viendo. Y yo creo que en base a eso tendré ya ese cambio que sí lo necesito por mi persona también, porque obviamente ya arrastré unos 7, 6 años de conformismo, porque eso es la verdad. He sido conformista en muchas cosas. O sea, ya lo he arrastrado tanto que necesito salir de mi zona confort para lograr ese cambio. Y obviamente yo sé que no es que necesite huevo un trabajo o huevo algo diferente, pero yo me manejo con eso. Yo me manejo con el momento que estoy viviendo. Y si tú me dices, cambia, yo te escucho, no voy a cambiar. Porque no voy a hacer nada en base a mí. O sea, ya me dijiste, ok. Pero si empiezo a ver, digamos, que los cambios con acciones, ok. O sea, pues me empiezo a... Yo tengo que empezar a moverme si quiero que las cosas funcionen. Yo creo que el verdadero cambio lo estoy viviendo ahora. O sea, lo tengo que vivir justamente ahora. Y yo soy sincero, no es... Tal vez lo iba, no es. Lo tengo que vivir. Ya no tengo de otra, etcétera. Bueno, ya tengo que progresar por mí más que nada. Muy bien, amiguito. Pues está bien. Mira, yo creo que sí podrías decir que entonces ahorita, o el momento en el que dices ahorita, es cuando empieza el cambio. Porque también yo sí considero mucho que una de las primeras cosas para poder cambiar es darte cuenta de que en el lugar en el que estás no está chido. Y que tiene que mejorar. Tienes que buscar una manera de salir de esa zona de confort a lo mejor. Entonces, qué bueno, amiguito. Qué bueno. Me da mucho gusto por ti. Y ojalá sí logres los cambios que quieres. De verdad que sí. Está chido. A lo mejor por la gente, los chavos, que tienen mucho a... No creo que no digan, no sé, un poco como yo que... Pues la verdad es que buscas aceptación de la gente. Entonces, te manejas en base a lo que los demás dicen, opinan o quieren de ti. Pero dónde quedan tus acciones o lo que en verdad sí te llena. O sea, no tienes como tal esa libertad porque estás pensando, si hago esto, me van a cagar, güey. O sea, me van a regañar. Puede ser familiar, puede ser de cualquier tipo. Pero sí lo van a decir, me van a cagar, güey. Entonces, no lo haces. Pero a lo mejor eso, pues en su momento podía haber repercutido en algo bueno después en un futuro. Pero ya no lo hiciste porque no quisiste tomar el riesgo. Entonces, ahí hay como una falta de seguridad, güey. Sí, pues sí, güey. Te digo, o sea, de verdad, qué bueno que pienses en hacer ese cambio, amiguito. Y suerte, güey. Ahora sí que... Como diría en el futuro, es hoy. ¿Oíste, viejo? Y sí. Muy bien, amiguito. Entonces, pasemos con la siguiente pregunta. Que aquí vamos a volver a los orígenes del podcast final. Que es odiar. Tirar mierda, güey. No, no. Voy a faltar una pregunta. ¿Cuál dirías que es la característica que más odias en otra persona? ¿Qué dices, güey? Es que si tú, persona que estoy conociendo o que ya conozco, llegas a hacer esto. Vete directito a la mierda, güey. Y así, pinche Will Smith, así, cállese a la verga, güey. La madre, esa está buena, güey. Que obviamente a quién no le caga las mentiras, güey. Dice ser hipócrita, legocentrista. Entonces, estoy... O sea, te puedo decir que se junte uno de esos. Se junte alguien con esas cualidades y a la verga, o sea, literal. Pero estoy pensando cuál es, o sea, eso que sí digo. O sea, es que no, pues, no. Yo creo... Ahorita que puedo apretar en personas, hablando sobre todo deportivamente y también de la escuela, güey. Porque es donde más conoces, luego, gente. Y me quedo mucho con eso del egocentismo, güey. O sea, de aquel que se siente... Si todos somos mierda, ese güey es una mierda pero bien hecha, ¿no? Bien derechita, que huele rico y lo que sea. Y tú dices, güey, somos mierda, o independientemente, no sé por qué. Igual apesta, cabrón. Yo creo que me quedo más con eso porque, fíjate, lo pongo así. Realmente me cagan las mentiras, pero yo también he mentido. Me caga la hipocresía. Pero a veces también le tengo que ser hipócrita. Porque a veces uno tiene que serlo en algunos momentos. Pues para no generar un conflicto. Y a veces dices, es que no, tienes que ser tú mismo. Espérate, o sea, no vas a ser un... Pues si tu jefe te caga, no le vas a mentar a la madre todo el tiempo que vas a ser tu jefe. Ahí tienes que agarrarte los huevos y aguantar. Entonces, si le sale hipocresía de, sí, jefe, lo que digas, todo bien. Y ya llegas a tu casa y pinche jefe de mierda. Entonces, es algo que todos vamos a terminar haciendo, sin duda igual. O sea, va a pasar. Pero el güey que se siente el mejor del mundo y está parado, Y tú nada más, o sea, tú llegas a saludar y te barras a con la mirada. Y tú, ay, hijo de tu puta madre. Educación, papi. Y llegas a saludar, güey. Y es donde tú dices, ¿sabes qué? Este para allá, yo para acá. Y eso yo lo vivo más, obviamente, en el deporte. En el deporte ni se digan. Hay un pingo de güeyes que se sienten cagados por Dios. Y la neta, luego hacen cada atrocidad que... Como que tú te acercas y le dices, a ver, ahora viene que la cagaste, compadre. Ah, ¿no quieres hablar? O te lo digo yo. Te lo digo al patrón para que no te pague. Pero pues también uno no es así de los... Yo creo que también luego intermedin los habladores. Ah, es peor. Está pesado esto. Y hay muchos defectos que... Tú dices una persona... No, mamá, ahí sí, sí tiro vergaso, güey. Sí, está Híjole Sí, yo creo que como dices Una persona en la que se junta todo ese pedo, güey Sí es como de No, mames, sácate la verga, güey Sí, claro, güey Ay, mira De todo tipo de gente ahí en este bonito mundo, güey Entonces sí, güey, pero Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo, güey También me caga ese tipo de gente Es que pon tú A los mentirosos Y a los otros, güey, los puedes Transformar en cierta forma, güey Pero un güey que lleva 20 años de su pinche vida Haciendo así ¿Cómo lo cambias? Tiene que llegarle un verdadero golpe Para entender que la estás cagando Sí, no, es complicado hacer cambiar Ese tipo de personas, güey Sí, honestamente Lo mejor es que ya es como de Mira, no es mi pedo Tener que cambiar ese tipo de gente, güey Ahí nos vemos Y esté a la verga, güey Muy bien, amiguito Me parece bien Me agrada Me agrada Me agrada que odies ese tipo de características Y sí Y no se vaya a malentender Así de Me agrada ese tipo de gente No, que chinguen a su madre No lo voy a decir A mí me caga Cuando me dicen que En el juego, por ejemplo En el base Que me ven la primera vez Y me dicen Es que te ves que eres bien mamón Y que te sientes mucho Y así como de No mames No me voy a volver En lo que juré de escribir No mames No, nunca Pues mira ¿Qué te digo, amiguito? Pero pues bueno Entonces Pasemos con esta siguiente pregunta, amiguito Que esta pregunta Yo la metí Porque dije Mira Yo pienso mucho en este pedo Porque me interesa Me intriga Y me causa muchísima curiosidad Y quiero saber ¿Qué opinan ustedes también Al respecto, güey? A la verga Es válido meter preguntas Para vos Tú responderlas Por supuesto Y además Porque Tú no estuviste En el episodio Donde se trató Más directamente Este tema Entonces también Es como más Más intrigante Esto ahorita Que me estoy acordando Si es cierto Tú no estuviste En ese En ese episodio Que es ¿Cuál es tu postura Ante la muerte? Ah, mames No, mames Güey, qué buena pregunta No lo esperaba Esa es la pregunta extra Del examen Donde Cagaste, güey Postura sobre la muerte Pero explícame Mi muerte La muerte de los demás O un general Un general, güey Sobre la muerte Luego escuchas Sobre la muerte Y tu pensamiento Ante ella Es Escuchando la muerte Mi pensamiento Es miedo Ok A la muerte A la muerte Si me da Si me da miedo En general No estoy a mentir Porque yo Lo estoy viendo El diamen de ironía Pero lo veo ahorita Con Tengo una perrita Que tiene ya Unos 13 o 12 años Si me recuerdo Y ya está Viejita Ya se ve Que ya está En sus últimas Y a veces No es que siempre Lo piense Pero ya cuando la ve No va a dormir Ya es que cuando duerme Va a dormir Uno es donde vienen Todas las pinches ideas De todo el día Vale madre Me pongo a pensar Bueno Si el otro Me dolió un chingo Perderlo Estaba a duerme Y es que es como Llegar cuándo Cuánto tiempo dura Y estás así Y tú No le eches la sal Cabrón Y el pinche Y la pinche muerte Está bien a gusto En tu casa La estás invocando No seas pendejo Pero sí Yo creo que Es una sensación De miedo Así no No te voy a decir Que Se me hace un tabú No te voy a decir Que se me hace Lo peor del mundo Porque independientemente Todos vamos para allá O sea No es Es el único destino Que todos compartimos Entonces Psicológicamente Debes estar Pues Se da mal Pero sí preparado A que vas a llegar ahí Entonces ¿Para qué Limitarte en la vida? Pero pues También es como Ok Pero no quiero morir Déjame tan tiempo Llegaré Pero déjame llegar Cuando tenga Mis setenta y tantos Años Ochenta Que pues ya Por alguna razón No pueda caminar Y no me aguante El destino Y diga Bueno ya Ya estoy descompuesto Órale Ya llévame Por favor Sí Era que Pues sí Pues es que te digo Y te digo El episodio Del que te digo Fue el Hablamos De la eutanasia Como tal En ese episodio No pudiste estar Entonces También era como Pues mira Y pues vaya Obviamente La eutanasia Lleva consigo Obviamente El tema de la muerte Entonces es como Pregunté Referente a qué Tipo Si me dices De la eutanasia Ahí es donde Está el debate De muchos Diciendo que no Y yo pues Sinceramente Estoy en el lado Que sí Porque al final De cuentas La persona Tiene su propia Decisión Sí Sí Por eso Es la misma persona Entonces Cómo te vas a meter En Es como esta vida La de El güey que se queda Ni un válido Y a pesar de que Se está enamorando De la chava Y todo Ese güey ¿Sabes que no? Pues aún así Me carga la Punta de la reata Que no puedo hacer Ni madres Y No, no puedo Seguir viviendo así Y pues yo creo Que el creo Existencial de la morra Es que Ey Y por mí O sea Por mí Quédate No La decisiones De ese compa Y no porque Lo vaya a hacer Te dejó de amar Pero Es un tema Complejo Ahora que lo analizo ¿Por qué no estuve? Vale madre Mira Cosas que suceden Pero sí Ahorita más que nada El punto era Como el general ¿Sabes? O sea Tú pensar En el momento En el que escuchas Como tal Muerte Porque no sé A mí me da Mucha curiosidad El tema de la muerte Como tal Y Igual hace poco Relativamente hace poco Se dio una noticia No sé si la viste Que Mencionaban que En una En un hospital No me acuerdo Si era en Canadá O en Estados Unidos Le estaban haciendo Una resonancia magnética A un señor Ya de 80 años Más Y que en medio Del examen Le dio un paro cardíaco Se murió Fulminante Ahí A la chingada Pero Que Pues ahora sí Que gracias a eso Y mientras estaban Haciendo la resonancia Magnética Pudieron observar Por primera vez Qué pasa en el cerebro Cuando mueres Y Descubrieron Que Las partes del cerebro Que se iluminan Cuando pasa esto Son las mismas Que se iluminan Cuando estás Recordando algo Entonces Por fin Se tiene una prueba Un poco más Fidedigna De que Pues cuando mueres Si ves su vida pasar Ahora sí se puede Confirmar este tema O sea De cierta forma Sí Sí Eso está interesante O sea La verdad No le deseas La muerte al señor Por supuesto Es una coincidencia Que se dio Y guau O sea Sí Sí O sea Se le agradece Un chingo Ese pedo Güey Fue como Qué pinche coincidencia Tan más De la verga Pero gracias Güey O sea Es como El güey Que dijo Que antes de morir Ves tu vida pasar Tenía razón El compa Tiene razón Sí Básicamente Güey Y es como Güey Qué cabrón Qué cabrón Y no sé A mí esa noticia Cuando la vi Me dio mucha felicidad Güey No sé por qué Me dio mucha felicidad Entonces Sí fue como De mira Pues también de ahí A raíz de ahí De distintas cosas Pues mira Es que Decidí poner esa pregunta En una de estas Diez preguntas Porque dije Mira Está Interesante O sea Bueno Poniéndose a analizar También podría llegar El tema de La pregunta ¿Cómo te gustaría morir? ¿No? Entonces Yo creo que todos diríamos Dormido Javi en chingó Que no Huele a esta madre Pero Yo creo que es donde Viene otra pregunta Que también se me ocurrió Y cada vez Tal es tal Loca Pero ¿A poco Si muere No sé Mado Con disparos O sea Otras muertes Vas a tener la misma reacción Que en un paro No pido que le hagan Resonancia A un güey Que le está pasando Eso No lo pido No quiero que lo Invertir Mieras ¿Quién sabe? O sea Ahí sí sería Un No, sí Yo sé Es como O sea A lo mejor En la desesperación Porque tú Estás quemando Pero A lo mejor Tu mente Ya está pasando Todo ese Ese pedo De recordar ¿No? O sea Pero no lo sabes No lo sabrás Hasta que Llegues a este momento Y no nos podrás contar Que es lo peor O sea Ya Ya habrá acabado Sí Son muchas cosas Honestamente Que involucran En ese tema Y pues por ahorita Te digo Nomás será saber Como Un pensamiento General Respecto A Entonces Pasemos Con la siguiente Pregunta Que Es esta Pregunta La que te digo Que Tal vez Así neta Muy tal vez Porque igual Dices Esa mamada Que El chinga Mira Pum Pam 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 Ah no Tal vez Es trimesto Es un video Entonces La pregunta es ¿Cuál es O quién es Tu persona Favorita? Mi persona Favorita Pues La verdad No es que Lo tengo que pensar Mucho Sinceramente Y creo que Tú lo sabes Me he trazado Mucho A A la vida Con mi pareja Me he guiado Mucho A estar Con ella Cómo ella Hace las cosas Yo he tratado De hacer las cosas En base a que Estemos bien Entonces Sí Lo que es Es la persona Favorita Porque hay que ser sinceros A veces Tú puedes decir De momento Porque no sabes Si en dos Tres Cuatro años Espere que Empieces a mirar A tu hermano Empieces a decir Ah mi papá Hizo eso Y es un chino O sea No sabes ¿Para qué te digo? Pero yo creo En este momento No, no creo Estoy seguro Que tu persona favorita Es mi pareja Con la persona Con la que estoy Hoy por hoy Tu persona favorita Es tu pareja Qué chingona Beíto Qué bonito Así debe ser Beíto Prácticamente Con el güey De la empresa Y hasta él Me lo dijo Yo respeto Mucho Que todas las Dicenas Que tomas Lo primero Que piensas Es en tu En tu novia Y me quedé Como Ah sí Es cierto Ah cabrón Tiene verdad Tiene razón Este güey Pero pues Donde se nota Que sí Busco esa estabilidad Con ella Y me manejo Mucho en base De estar bien Con ella Muy bien amiguito Muy bien Me parece agradable Eso Entonces Pasemos con la siguiente Pregunta amiguito Que es Característica Que más Amas En ti Ahora esto Se puede confundir Un poquito Con la primer pregunta Que es En tu gestión De habilidad Pero aquí En característica Es algo más Como No O sea Vaya Yo considero Que una habilidad Es algo Que vas desarrollando Que descubres Que tienes facilidad Para Y vas desarrollando Pero una característica Que tienes Es algo Que no importa Lo que hagas Siempre va a estar ahí Y no es algo Que de tal cual Vayas desarrollando Puede ser una característica En tu físico Así como No sé Esta Rebeca Por ejemplo Me dijo Me gustan mucho Mis ojos En cuestiones físicas Puede ser en cuestión Mental también A lo mejor Que digas Ah es que pienso De esta manera En muchas circunstancias Entonces Esa característica Me agrada O sea Una característica Que sea como Es parte de ti No es como Que la puedas cambiar Como tal ¿Sabes? Y que digas Me gusta esto Una característica Que me guste Pues físicamente Me caigo bien Podría decir Es que estoy pensando O sea Porque obviamente Siempre hay algo Que más Te atrae En general Yo por ejemplo No te puedo decir Nada de mi cara Mis ojos Mi nariz Mi barba No porque No porque yo No lo veo Como lo que más Me diga Lo que más Me representa ¿No? Es que esta madre Yo creo Yo creo que Está cabrón La pregunta También O sea No mames Me hizo más fácil Anterior Y era la polémica Hace un punto Pues Ay 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 ¿Qué puedo decir? Es que justo Cuando dijiste lo del físico Me puse a pensar A ver El físico ¿Qué me gusta? Yo me pongo a ver Piernotas Que han hecho Por el deporte Mándale mensaje A tu novia Amor ¿Qué es lo que más te gusta De mi güey? Todo lo que haces Es por mí Así ¿Qué haces todo por mí? Ah Pues sí ¿Verdad? No sé Puede ser Es que Te puedo decir Desde mi punto de vista Hay muchas palabras Que ocupan Mucho mi mamá Mi papá Mi pareja Y es Que soy muy noble Pero yo en lo personal No me pongo a pensar ¿Qué tengo que hacer Para ser noble? O sea Ya lo investigué Y todo Pero Me lo dicen muy seguido Incluso amigos del deporte Me lo han dicho Es que eres una persona Muy noble Y yo así como Sí Pero ¿Por qué? ¿Qué chingado? Soy noble No soy de la realidad Buscas la definición De noble Ser noble ¿Qué significa ser noble? Sí, no Así ya me dio más curiosidad En verdad Buscarlo Pero O sea Si lo pones así Y es algo que no te voy a decir Que he trabajado Porque Si te digo Que no estoy seguro Bien de decir ¿Por qué me dicen que soy noble? Pues Muchas personas Relaciones conmigo De afecto fuerte Manito Es que eres una persona Muy noble Te aprecio mucho Por lo noble que eres Y yo como de Ok Sí Mamá eres princesa O papá eres rey No sé Explíquenme ¿Qué está pasando? ¿Cuánta la corona? No la veo Ya Ya pasé la prueba de humildad Ya vamos a soltar El varo millonario ¿Qué pedo? ¿Cuándo me van a decir Que si tenemos Un fin de miedo? Muy bien Y sí Fíjate que ahorita Que empezaste a decir Es que muchas personas Me lo han dicho Igual pensé así Que eres muy noble Si fue lo primero Que pensé Así como así Y sí Yo te he sido pensando ¿Por qué lo relacionan? ¿Por qué? Y sí Es que sí Sería una característica Porque sí Como dices No es algo que Claro Es que no es algo Que haces conscientemente Es algo que Está en ti Así soy Con la definición Que es Actuar de buena fe Sin ninguna maldad Toda la intención Y si es donde O sea Si ya me pongo Como analizar En ese aspecto Si no jamás Yo actúo En base a chingar a alguien O sea En que la persona Me caiga mal Y si no conozco a la persona Tampoco busco Me va a desmadre De hecho De hecho creo que La reflexión más grande De ese aspecto Y a lo mejor Irónicamente Un amigo La semana pasada No hace dos semanas Hace dos semanas Por la mentira Me pidió Ir a donar A donar sangre Por un familiar Y yo Ni siquiera Fue el que lo pensara Le dije Sí, yo Fíjalo Y por suerte Sí pude donar Te ayudé a esta persona O sea Yo chingé Entre broma y broma Decía Nah pues Ya tengo mi buena Labor del año Ya chingé A su madre Puedo portarme mal Lo que resta Pero Este chavo Lo que me rescató Mucho fue que En cuanto me preguntó Que no le puse Ningún pero Simplemente le dije Sí Hoy tapó Yo te hecha la mano Sí Qué mala persona soy Yo si le hubiera puesto Varios peros Pero Seguramente Se lo hubiera hecho Yo creo que Eso fue lo que Les aprendió Que no Me puse a pensar O puse así como Pero Espérame Porque él me dijo Necesito donar Lo más pronto posible Y él me dijo Es que el martes ¿Puedes? Y te dije Sí En serio Sí puedes Sí, sí puedo Acoplamos el horario Bien y ponlo a esperar Y vamos No hay ninguna bronca Sí Sí, no Yo sí soy muy mala persona Amigo Sí Es que entre más Lo dice así como De no es que le dije Sí así en chinga Es como Neta Se sabe Se sabe Yo soy mala persona Lo seguiré diciendo El resto de la vida Aquí en el diferente Si ya no se sorprendan Cabrón Muy bien amiguito Me agrada también Esa característica Está Está chistosa Está bonita Está coqueta Está coquetando Entonces Pasamos con Las dos últimas preguntas Amiguito Que Esta pregunta Me agrada Da Un dato curioso Que poca gente Sepa Sobre ti Un dato curioso Que poca gente Sepa De mi Es como Mi tercera chichi Mi gusto De forma No, pero Es algo que se ve No tienes que ser Para darse cuenta Que un güey Tiene Un pecho de forma Un dato curioso Que poca gente Sepa De mi Ay güey ¿Por qué Preguntas De ese tipo Mamá Oye estos Exámenes Cométricos Esa pregunta Donde me pongo A pensar ¿Por qué no? Que pedí Las preguntas No es difícil A menos Para pensar Y no dar Tanta vuelta Yo creo Y bueno A lo mejor Estoy divagando Un poco Pero que tengo Una muy buena Capacidad Para resolver El problema Pero no lo demuestro Por el simple Hecho de que De que a lo mejor Mi Mi resolución No es como Lo que esperan Los demás Entonces Me lo guardo Y me lo guardo Hasta que ya No hay otra salida Y con mis propias Palabras Trato de hacer Pensar a las personas Que es su solución Cuando les estoy dando Yo la solución Pero De una manera En la que dicen Oye Esto podría funcionar Ellos Ah pues Es que justo Eso pensé Y ya sale No el tema Y no se siente forzado O sea Ya no me veo Yo como alguien Pues No decir mamón Pero Como alguien Que puede Que resuelve Las cosas Y por ende Es como Esta persona Hace todo Ve Con este güey Este güey Este güey Este güey Te va a resolver La vida Y pues No O sea Yo soy más como De que Todos podemos Hacer las cosas A lo mejor Es el trabajo En equipo Entonces sería Porque Bueno Viéndolo así Siento que Estoy muy bueno Trabajando en equipo Aunque mucha gente No lo cree Por mis calificaciones Escolares De cierta forma Es lo que se me ocurrió Amigo Si me agarraste No Si Vaya Lo estoy tratando De poner En 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 retrospectivo Y si Y si Si es cierto Si porque Yo te puedo Contar que La gente A lo mejor También En la escuela Me dicen Ah que este viejo Está recusando Y ya debería haber salido ¿No? Pero pues Contra Que Patria Haciendo un poco Un trabajo en equipo En animación Pues no Se trata de Ni me vale Madre Entregar las actividades Pero pues En otro Trabajo Cuando se trata De mi equipo Y da una solución Y lo que sea Si Si le Si le Pienso Si la Actú Si busco Salvar Las cosas Cuando en mi Pienche vida He hecho un Cartel En una materia Y tuve que hacer Un cartel Para la de La materia Con la que estuve Con Jeff En equipo ¿Cómo se llama? De novenos En nuestra Campaña publicitaria En mi Pienche vida Me había puesto A sentar Y hacer un Cartel Y si tuve Que bajarme Los huevos Y hacer un Pienche cartel Acomodiera al lugar Es lo que Digo Siempre que Me exigí Para hacer Pienche cartel No O sea No solo fue De mi Pienso Y Luisa La pentona Y no exigí Para hacer Esa madre Yo creo Que ese Especto De relacionarme Con las personas Ayudarlas A las personas Y relacionarme Bien con las personas Para sacar adelante Cualquier cosa Siento que es algo Que muchos No creen de mi Por mi forma De ser Lo más probable Por esos detalles Escolares Que a veces Ya muchos No le dan Tanta importancia Como en un momento Pero también Si A veces La pienso No es que ese Wey No hace las cosas ¿Para qué Lo jalas En el equipo No sirve Ok Sí 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 Creo que Más que poca gente Supiera Es como Que poca gente Esperaba ¿Sabes? O sea Como que poca gente Se da cuenta De ese detalle Más bien Exactamente Sí 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 Porque Sí Por si ahorita Que lo mencionas Es como Sí es cierto Es como Ah Sí es cierto Sí No sé El que dio Rebeca Me voló más la cabeza Sí fue como ¿Qué? Bueno También tiene Esos pinche datos oscuros Pero no los van No mames No El de Rebeca No es como Que haya sido Así como Que el El dato perturbador Güey Pero para mí Fue como De ¿Qué güey? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí 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 Que así ¿Qué güey? ¿Qué pedo güey? ¿Qué dijo? Ya me voló la cabeza Tiene un segundo nombre Güey Mierda Yo así ¿Qué güey? Ve el episodio Güey Me voy a mandar mensaje Con el segundo nombre Ya Así Yo le dije Sí sabes Que a partir de aquí Los siguientes episodios Te voy a decir así ¿Verdad? Y me digo Sí ya Ya sé Es que no sé qué Va a pasar Va a pasar Yo no pensé en eso Porque bueno Ustedes me dicen Juan Este En el video Me dicen Luébano Mi familia Me dice Daniel Entonces Digo Ya No creo que sea tan difícil Decir Juan Daniel Es genéricos Juan y Daniel No mames Juntos no tan genéricos Pero sea un medio genéricos Es mucho Daniel Creo que Diana Es la única que no sabe Que tienes un segundo nombre Güey Entonces Chance aquí se está Esperando Y creo que ahorita Se va a estar enterando Que tanto Rebeca Como tú Tienen un segundo nombre Que bueno Ella también Tiene un segundo nombre Es otro dato Que no sabemos Pero que no lo puedes ocupar Porque somos pocos Los que no sabemos Yo soy Yo soy el único Pinche raro En este En este grupo Güey Que no tiene segundo nombre Güey Maldita sea Güey De un amigo Que tengo en el deporte Su hija Se llama Zelda Yo sí dije Es el mejor nombre Del puto mundo Depende Cuáles son sus apellidos Porque también Si los apellidos Si el apellido Es López Zelda López Es como Vete a la verga Vete a la verga Güey No mames O mi Tirado Para que la gente No los vi Solamente que entré En el nombre Sí o sea El nombre está El nombre está Tieta güey Zelda no mames Pero El pedo Son los apellidos Güey O sea Eso es lo que la gente Luego no piensa Cuando pone los nombres Güey El nombre estará bonito En lo que sea Güey Pero si los apellidos Son López González Pérez O demás Güey Es como güey Al chile vale verga Güey O sea Por más nombre griego Mamalón Que te acabes de inventar Güey Se va a escuchar De la verga Güey Ya Ya me has Se apellido Paterno Tiene otro nombre Es un primer nombre Zelda El segundo también Es un nombre raro Pero Me quedó más De raro Mejor no decimos Se apellidos Güey Nomás digamos Que es Zelda Bonito nombre Güey Hasta ahí Güey Sí Pero Mira pues Muy bien amiguito Me agradó Ese dato que diste Güey Me agradó La verdad Sí Porque más que nada Es como la Te digo El convivir contigo Durante tanto tiempo Güey Es como En retrospectiva Pienso lo que dice ahorita Y es como Sí es cierto Güey Y como que son Te digo Es el dato Como que la mayoría De la gente No se percata ¿Sabes? Es como Es algo que no No es fácilmente Reconocible Pero ahí está ¿Sabes? Es como Sí es cierto Entra en el tema De sobresalir No me gusta Sobresalir En este aspecto Eso Mira Pero bueno Pues Pasemos con la última Pregunta amiguito Si te parece bien Si estás de acuerdo Si quieres agregar Algo más amiguito Bien Entonces El último es Da un consejo Amigo El que tú quieras Sobre lo que tú quieras Sobre cualquier tema Sobre cualquier cosa Da un consejo Me remontan Mis conclusiones De siempre Creo que Irónicamente Antes Me dejé Esta situación De consejo Hubiera escrito Como mis conclusiones De tengan criterio Pero ahora Creo que Me voy a enfocar Más en el presente Que vivo Y hagan Las cosas Porque ustedes Quieren hacerlas Está padre Estar en entornos Donde Las personas De alrededor Están a gusto Con lo que haces Lo que eres Y lo que llegas A desarrollar Por ellos Pero al final De cuentas Las consecuencias Finales Son para ti Y si Con eso Que estás haciendo No estás a gusto En algún punto Vas a explotar Lo exploté hace poco Por eso Dice que es Mi momento De cambio Explotas Y terminas Lastimando A las mismas Personas Por las cuales Tú Has luchado Por Pues por Mantenerlas En tu círculo Bien también Por hacerlas Feliz Pero que Que eres papi Tú no eres Feliz Entonces Porque tú Tú quieres Hacerlas Porque eso Te gusta Porque eso Te nace Obviamente Si se acerca El punto De Pero ten criterio Y ten lógica De lo que vas a hacer No O sea No mames Y pues yo quiero Ser un superhéroe No Vete a la verga Donde están tus poderes Cabrón Pero o sea Si En ese aspecto Haz aquello Que siempre te ha gustado No No te limites No dejes Que te limiten Y una vez Que actúes De esa manera Tu verdadero Ser va a aparecer Necesidad de Como esconder Algunos aspectos Y más que nada Para tu felicidad Eso es lo importante De cada persona Ser feliz Si De hecho Me agrada Ese consejo Amiguito Si Hagan las cosas Porque ustedes Quieren hacerlas Como debe de ser Si De hecho También en parte Por eso Cada que Les pregunto Algo Ya sea De ir A algún lado De hacer algo Como tal Simplemente Por ejemplo Cuando yo invito A alguien Al podcast Yo siempre le digo Es como Es la invitación Si puedes Y sobre todo Si quieres Es como Porque también Yo entiendo Que muchas veces Es como Al chile no puedo Wey O sea De plano No puedo Wey Te hago otras cosas Que hacer Ya tenía planes Wey No tengo ahorita El tiempo Para hacer otras cosas Y otras veces Wey Que a mi me llega A pasar mucho Wey Es como Al chile no quiero Carnal O sea No es que no pueda Podría Wey Sabes Pero no quiero Wey Entonces Es como Yo entiendo Que hay veces En las que es como No quiero Wey Y como que Te sientes obligado Wey Sabes Y es como No wey Al chile no Wey Si quieres Wey Hazlo Wey Pero si quieres Wey No te sientas Obligado A hacer algo Es horrible Wey Sabes Me acuerdo Mucho Que soy muy similar En ese aspecto De cuando pregunto De algo A los amigos Hasta en general Y a la familia Y siempre termino Con ¿Quieres hacerlo? Si puedes Si quieres hacerlo Y hago Como Una recapitulación Conmigo Y yo casi No recibo Esa pregunta A mi no me dicen Si quieres Porque saben Que al decirme A mi las cosas Yo decía Que si Pero que decían Verdaderamente Lo que yo sentía Estaba pensando Durando Analizando Pero Yo ya Digamos que tenía El si en la boca O en las manos Escribí en las textas Pero ya estaba el si Entonces ¿Qué pasa Cuando dices Que no? Si ahí Es donde empieza La otra persona Decirte Que no ¿Cómo que no? Y pum Ahí empieza El conflicto Y Y viene ese lado Que otra vez Ah no Bueno está bien Entonces sí Y otra vez Te quedaste Sin volver a analizar O decir Lo que siento Por eso Hagan las cosas Y sean sinceros Siempre con el Tanto y si No está mal Decir que no A veces Mal En efecto Yo por eso digo Que soy una pésima Persona Porque Si yo no quiero Hacer las cosas No las voy a hacer Así al chile Me vale verga Quien me las haya pedido Y así Y si no las quiero hacer No las voy a hacer Y pues sí 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 Las primeras veces Que hice eso Sí me trajo Ciertas discusiones Obviamente Y fue como Pues güey Me vale verga Estupedo No es el mío Güey ¿Sabes? Sí Sí También Güey También Es bien sabido Que quiero hacer Un video Y un podcast Hablando de la responsabilidad Afectiva Y es parte de eso Entonces Mira Mira Ah Sí Pues mira amiguito Esa fue La última pregunta En estas 10 preguntas De Segundo aniversario Algo más Que quieras Agregar amiguito Que quieras decir Este es tu episodio Amiguito Mi episodio ya Ya dije muchas cosas Claro Me hice una pregunta Y me tomé como 10 minutos Para responderlas Me siento Identificado Con Los que hacen Cuando le hacen Entrevista Así los famosos Y te cuentan una historia Y el güey De la entrevista Güey ¿Todo era decir Sí o no? No mames No Yo por eso les dije Esto va a ser La manera de podcast Güey Porque si era La manera de video Si hubiera sido De esa manera Así como Córtale esto Hazle esto Es como no Aquí son las cosas Así A la verga A la verga Ah no Eso no era el dato Perdón Te salió Fuera de contexto Pues qué más Puedo decir Me agradó Esta situación Estuvo interesante Porque Qué bueno Que no te pregunté Cuáles eran Bueno Que no me las pasaste Porque creo Que le quita Cierto impacto Por ejemplo Mis expresiones A lo de pensar Y eso está Y eso está chingón Y eso está chingón Yo lo Es cuando te hace Una pregunta De examen Y la materia Y ya la sé Ya sabes Qué pedo En la materia Y dices Ah pues ya la repasé Y fácil queda Porque ya estoy listo Pero nunca falta Esa pregunta Esa respuesta Que te dice Con tus palabras Dime qué significa esto Uy Ahí llegó Ahí está el madrazo Nada de lo que te dijo Wikipedia Quiero tú Tu propia forma De entender las cosas Y luego Eso está chido Porque ahí donde ves En verdad Si entendiste Y aquí es lo mismo Yo creo que cuando Tienes la pregunta Ya prefabricada Y la haces Ya la tienes En tu mente Ya estás buscando Tu mente ya Buscó antes De antes Qué decir Y en cambio Aquí pues sabes Que a una parte Dice No te tardes Tanto Ya responde Y dice En vez de dar Tantas vueltas Pues lo primero Que te da la cabeza Es lo que en verdad Luego sí es Aquella respuesta Sincera En base a lo que Te preguntaron Entonces siento Que eso estuvo Estuvo una dinámica Muy interesante Es que si no Que lo hicieras De manera de podcast Porque sí es cierto Si fuera menos Yo te hubiera visto Que me hubiera sido Así yo Me dio esa inspiración Me hubiera emputado Hubiera cortado La llamada La denunciaba Pero con lo que más Me quedó Es lo que dijiste De ahora Hay que buscar Unos audífonos Para cada uno De nosotros Oye Eso me gustó Eso fue lo que más Me quedó Grabado en mente Es que si es algo Que he pensado Y güey Yo quisiera Primeramente ver Si puedo reparar El otro micrófono Que usaba Y es heredártelo Para que ya Tengas un micrófono Chido Y lo que está Chido de ese Es que Viene con un adaptador Entonces Lo puedes conectar Al teléfono Y tiene dos entradas Una que es para El micrófono Y otra que es Para unos audífonos Entonces ya Con uno Tú estás escuchándolo O sea Audífonos normales Si tú quieres Si tú estás escuchando Con eso Y el audio Está saliendo Del micrófono Sin ningún problema Con eso Ya El hombre más Ya Ya no se diga más Lo quiero Pero tengo que ver Porque ahorita Te digo que No mames No suena Valió verga Al final Entonces Quiero ver Si puedo repararlo Y si no Pues chile su madre Compramos uno Al chile No estaban tan caros Entonces está Me hace que esto Genere Sí Quiero que 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 El dolor De estómago Sí También me quiero Comprar una Una pinche Webcam Ya por fin No mames Para poder tener Aquí el teléfono Y poder subir Cosas a Instagram Puta madre Empezar a subir Cositas a Instagram La historia Ya vamos a empezar Amigos Ojos Y así Y también Para que nos veas Como vamos a empezar Cuando sean los directos Sí Bueno Justamente Pero pues mira Lo que llega a ese pedo Amiguito Eso ha sido todo En todo caso Amiguito Por esta ocasión Muchísimas gracias Amiguito Por estos dos años De estar acá Aguantando mis pendejadas Por haber aceptado Aquella primera vez Hace Más de dos años Bueno no es cierto Hace Creo que a la fecha En la que estamos grabando Esto Creo que por estas fechas Les empecé a mandar mensajes Así que Oigan Tengo esta idea Pero bueno Si te pones Aquí a pensarlo Llevamos con Esteban En televisión Y tú hiciste una vez El comentario Y yo si te dije Yo si jalo Sí O fue Pero si no hiciste El comentario En las épocas De quiero hacer esto Y nos dábamos Todos los que éramos El equipo de televisión Y yo si te dije Yo si jalo Y de los que le damos Luego le damos Y lo aprendió Lo de Sí Mi trato empezó Desde tiempo atrás Me debes un chingo de lana Ya me debes Tanto tiempo Sí Ahora sí Te voy a decir Lo mismo que le dije A Beca Yo espero que esto Empiece a jalar Empiece a dejar Para poder Al menos Decirle Decirte amiguito Llegar contigo Decirte Ten Estos 10 varos Amiguitos Son tuyos Porque se ganó Del podcast Ten Esto es tuyo ¿Sabes? Yo te diría Mira Complétame Todos los 3 pesos Para mis takis Al menos Qué caros están Los takis No mames No mames Más de 10 textos Güey Sí Pero sí Yo espero que pronto Llegue ese momento Güey Y ojalá De verdad Yo espero Deseo Y quiero con toda mi alma Que sea este año Entonces Va bien El canal Ha ido Subiendo Lento Pero ya va más Con una mayor fluidez Ahorita Apenas estaba viendo Justo hoy Hace ratita Antes de empezar a grabar Que ya tenemos 68 suscriptores Este mes De marzo Simplemente Fueron Prácticamente 5 suscriptores Los que tuvimos Este mes Nada más Que honestamente Es creo El doble O el triple De lo que hemos tenido En otros meses Por eso es que les digo Mucho TikTok Ha estado jalando bien Güey Entonces Es importante Que se siga subiendo Porque hay unos Que se quedan estancados Pero güey Son dos años Dos años Pero Independientemente Tú no puedes tirar la toalla En cualquier momento Y ya sabes que ya basta Y pues también Se ha tratado Y sobre todo Tú eres el que más Lo has estado Batallándole a ti Y es por eso Que ahorita yo Le puse Deigo Mis Esenciales De reflexión De expresión Personal Y pues Cuando sea Yo voy Yo las pregunto Personalmente ¿Por qué no? Sí Sí te digo Si estaría bien eso Güey Entonces Pues sí Pues Así es como Como han pasado Estos dos años Como han pasado Los años Corazón Y pues sí Entonces Muchas gracias Amiguito Por acompañarme Un año más Por estar aquí Por ser parte De este proyecto Y Pues que sean Varios años más Amiguito Y ya Les voy a empezar A comprometer A no faltar A los ustedes Que menos sean Mientras más Está aquí Más te voy a echar la mano Más vamos a darle Con todo Pues Ahora sí Que lo que necesites Apoyo Y lo hacemos Que se haga Que se armen Los piches Chingadasos Aquí no solo Vean la beca La gente Que ya vean También a César Y al Juan La beca Repopular Acá En tiktok Beca Se va a hacer Popular en tiktok Sin saberlo Estamos como Pendejos Buscando su nombre Rebeca No sale ¿Dónde está mi tiktoker? Vale madre Sí Pero pues Bueno pues Amiguito Pues mira Eso Eso es todo Amiguito Por esta ocasión Nos estamos viendo En otro podcast En otra ocasión Chao Chao